Hola, soy Cajamarca, disfruta el encanto de mi eterno carnaval y desde el mirador Santa Polonia, contempla mi hermoso cielo azul Estoy feliz de verte, pero recuerda que para viajar por mis lindos paisajes usa mascarilla, lava tus manos y mantén más de un metro de distancia Ya te estoy viendo volver y estoy feliz de nuevo Ingresa a ituqueplanes.com y prepárate para volver a viajar por Cajamarca